¡Ándale! La lluvia cae sobre el río y el río se va creciendo Creciendo como las penas que estoy sintiendo, que estoy sintiendo Creciendo como las penas que estoy sintiendo, que estoy sintiendo Te vas, sin regreso te vas Te vas, sin regreso te vas Si tú quisieras llevarte mis ondas cuitas y mis pesares Un sentimiento ¡A la voy! La lluvia cae sobre el río y el río se va creciendo Creciendo como las penas que estoy sintiendo, que estoy sintiendo Creciendo como las penas que estoy sintiendo, que estoy sintiendo Te vas, sin regreso te vas Te vas, sin regreso te vas Si tú quisieras llevarte mis ondas cuitas y mis pesares Te vas, sin regreso te vas Te vas, sin regreso te vas